El DAX en Alemania en máximos históricos, el SP500 en Estados Unidos en máximos históricos, las criptomonedas apretando muy fuerte. ¿Qué se ha anticipado este bullrun? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y a todos, bienvenidos al banquero del pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos una semana más con este repaso de mercados y como hemos comentado le daremos un par de vueltas a este bullrun, si es anticipado, si no es anticipado y qué puede o dejar de pasar. Y como de costumbre repasaremos las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos, un vistazo a la renta fija y acabaremos con los principales índices o activos. ¡Empecemos! Y volvemos al miércoles de la semana pasada donde salió la segunda lectura preliminar del PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos. La previsión fue un 3,3 y salió un poquito menor de lo esperado. Y en este sentido, sin hacer spoiler, recordar que Powell quería el IPC al 2% y ver si se estaba enfriando la economía. Con lo que este resultado no iría tan a favor de las bolsas, porque parece que están perdiendo capacidad productiva, pero sí que iría bien para esa anhelada bajada de tipos. Y terminamos con el viernes de la semana pasada con la lectura preliminar del IPC de la zona euro, que en este sentido lamentablemente fue peor de lo esperado. Esperaban un 2,5 y ha subido o ha rebotado un poquito más. Y de la misma manera que antes, esta lectura por debajo de lo esperado podía ser positivo, en este sentido el IPC castaña. ¿Por qué? Porque volvemos a subir un poquito esta lectura preliminar según la previsión. Así que estaríamos bajando respecto a la última preliminar. Y vista las últimas lecturas, vayamos a ver el calendario de los próximos eventos. Seguiremos este jueves con la decisión de tipos de Europa, que creo que no van a mover fichas, se van a esperar a Estados Unidos. Seguiremos el miércoles, día 13 de la semana que viene, con el IPC de Estados Unidos. Recordad que la última lectura fue un 3,1 y esta sí que será importante. Y terminaremos el miércoles, día 20, con la decisión de tipos de Estados Unidos, que si en principio no hay cambios, Powell ya sabéis que no moverá ficha. Dicho esto, ¿y el barómetro de tipos de la FED qué dice? Sigamos. Tal como comentábamos, nos damos cuenta que esta próxima reunión, que quedan dos semanas y dos días, el 96% del sentimiento cree que no van a retroceder. En positivo, si lo podemos considerar así, vemos que ha disminuido un poquito este sentimiento respecto a la semana anterior. Desplazándonos a mayo, nos daremos cuenta que no hay cambios, es decir, más de la mayoría, casi el 80%, cree que aún no bajarán los tipos y podemos ver que respecto a la semana anterior no ha sido un gran cambio. En junio, podemos apreciar que la semana anterior fue un 37, un 26, un 31, que realmente la lectura del PIB de Estados Unidos ralentizara un poquito este sentimiento. Y acabaremos en julio, un poquito lejos, pero para ver esta sensibilidad de la gente o el sentimiento que aún cree que no bajarán tipos. Podemos ver que la semana anterior fue un 15, un 8, un 12. De momento seguimos en la zona de warning, pero prefiero que se mantenga bajo que que suba, por supuesto. Seguiremos con el Euribor, sin muchos cambios, lamentablemente superó el 3,70 y toda la semana pasada estuvo entre el 3,73 y 3,74. Y en este sentido necesitamos que confirmen esa bajada de tipos. Teníamos el precio bastante comprimido, entre 3,50 y 3,70. La semana pasada superó este 3,70 y esperemos que no suba más. Pero insisto, hasta que no venga esta caída o se confirme la caída de tipos, el Euribor puede ser que divague más hacia arriba que hacia abajo. Vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, saltemos a la renta variable. Y esta semana empezaremos por el SP500, que una semana más ha roto o ha superado sus máximos históricos. Vemos que se está alejando de los 5,000 puntos y estaría a punto de entrometerse o interseccionar con el segundo o la segunda línea de Fibonacci. Ahora lo podríamos ver en velas semanales, dibujar que hay tanta línea dibujada, sencillamente porque he duplicado o extendido este Fibonacci, podemos ver cómo incluso de manera natural coincide con otras líneas o con otras resistencias que teníamos marcadas. En este sentido, sin novedades. Hemos superado máximos históricos y en principio vía libre. Todo y que como hemos comentado, ahora chocaríamos con este segundo nivel de Fibonacci, con lo que podría haber cierta reticencia a continuar subiendo. Nasdaq en velas de 4 horas, semana de subidas y como estuvimos comentando, quizá el DAX fue el primero en romper esta acumulación o este rango, pero vemos que la semana anterior, del jueves al viernes, tanto el S&P 500 como el Nasdaq superaron una vez más sus máximos históricos. En cambio, ahora veríamos el Dow Jones en velas de 4 horas y podríamos ver que muy levemente, pero la semana pasada fue una semana de caídas, es decir, no superaron los máximos del 23 de febrero. Ya eran velas semanales, sin tanta línea o sin tanta ayuda. Podíamos analizar o ver el RSI, veíamos que llevábamos unas semanitas, unos días desde el 15 de enero en sobrecompra y como ya sabéis, si se cruza esta línea lila con la amarilla, cambiaría el sentimiento y empezarían las caídas. DAX como representante de Alemania, increíble, dos semanas de pura subida, veis que no cesa, no deja ni lugar al retroceso, entiendo que tarde o temprano tendrá que retroceder para consolidar niveles y continuar subiendo en todo caso. Y en velas semanales podríamos ver la indecisión de estas dos semanitas de aquí con velas doji y como la teoría a veces en la práctica también ocurre, se está expandiendo, se está elongando con mucha fuerza. VIX en velas de 4 horas, podríamos ver que la semana anterior fue una semana de caídas y en positivo representa que habíamos mini perforado esta tendencia ascendente, todo y que hemos empezado el lunes, como lleva haciendo varias semanas, con un pequeño gap ascendente. Y en velas diarias quizá tendríamos una visión más amplia de toda esta acumulación, como parece que quería subir, pero parece que quiere retroceder. En todo caso tenemos este canal y si lo rompe y tira hacia abajo, serán buenas noticias. Y a partir de ahora todo se va a empezar a torcer un poquito. ¿Qué os quiero decir? El Bren hemos tenido una semana de subidas, incluso hemos alcanzado unas cotas que no habíamos alcanzado en las semanas anteriores. En velas diarias, visto así o en este contexto, tiene muy mala pinta porque parece que estaría dibujando un hombro cabeza a hombro, sería una figura del cambio de tendencia, donde después de tocar cotas mínimas o coger mucha liquidez, el precio va a dar la vuelta y tendrían que venir subidas. Y en velas semanales, veremos esta pelea, ¿no? Esta vela hacia arriba, la envolvente, que pensamos que sale despedido, vuelva a retroceder, y continuamos estando en una zona muy peliaguda. Esta zona no me gusta nada. O retrocedemos, o creo que el precio puede ir con bastante fuerza hacia arriba. Cosa que no conviene para el IPC, para nada. Y siendo más negativo, podemos apreciar como este RSI tendría una tendencia positiva y estamos muy lejos de la sobrecompra, con lo que a priori el Bren podría continuar subiendo. Seguimos con malas noticias, podríamos ver el oro, como la última semana tuvo una gran subida, y estaría empezando esta semana con muchas subidas. Y en velas diarias, ojo, ojito. Fijaros, esto fue el 14 de diciembre, con esta incursión a los 2.150 dólares la onza. Pero si os fijáis, desde el viernes de la semana pasada y hoy, está subiendo con mucha menos volatilidad y está alcanzando los máximos históricos. Y una vez más, en velas semanales, podíamos apreciar estos tres picotazos, como había retrocedido de manera más notable, esta última vez no. Incluso aquí, superando los máximos históricos históricos, no ha retrocedido mucho. Tocó estos 2.000 y veis que está repeliendo, está subiendo con mucha fuerza. Y si ponemos la gráfica mensual, nos tenemos que dar cuenta que hay cotizaciones del oro, como del 1980, que no volvió a igualar hasta el 2007, después de 27 años. Pero también ahora nos daremos cuenta, de manera negativa, que llevamos desde el 2011, que tocó estos casi 2.000 dólares la onza, y vemos que en un lapso de tiempo muy corto, en función de todo el lapso de tiempo que hemos pasado desde el 1980, que está picoteando mucho a esta zona, con lo que no es nada descabellado que la rompa y alcancemos cotas superiores. Eso sí, aquí vendió otro tipo de reflexión. Es activo refugio, las manos fuertes se están posicionando en el oro porque creen que va a venir un evento de crédito que va a hacer temblar los mercados. Esto ya son otras hipótesis o teorías. Vanguard VT, representando el MSCI World, semanas de subidas en velas de 4 horas. Y ahora con velas semanales, estas caritas, recordaros que fue un vídeo que hicimos de invertir en dólares o en euros, os dejo el vídeo por aquí, que me parece entretenido que algunos de vosotros habíais preguntado. Y con velas semanales, insisto, ya estaríamos tocando, tocando estos máximos históricos. El tema o no tema, es que creo que esta elongación fue muy buena por este retroceso. Aquí hizo un poquito de retroceso y se ha vuelto a proyectar, pero creo que le faltará algo de retroceso. Los mercados en las próximas semanas deberían de retroceder, creo, para volver a impulsarse con fuerza. No me acabo de creer estas líneas verticales tan verticales. Y shares a más de 20 años con el ticker TLT, fondos de inversión o ETFs que atacan la renta fija, esos bonos a más de 20 años, como sería este ejemplo. Comentamos que estaría acumulando velas de 4 horas. Podríamos ver que la semana anterior fue una semana de subidas. Vemos el lunes que ha empezado por debajo. Realmente quizá podría ser este un punto de inflexión, un punto de pivoteo para que vuelva a subir. Pero como ya sabéis, hasta que no confirmen esta caída de tipos, esto fue lo que pasó en la penúltima decisión, puede ser que esta semana no, la que viene tampoco. El día 20, cuando hable Estados Unidos, puede ser que el mercado lo manipule de la misma manera. Ya lo veremos. Pero en principio ya sabéis que el sentimiento es que no va a haber cambios, como en la última decisión. Y en la última decisión hicieron esta especulación, a ver qué pasa con esta. Es decir, ¿qué os quiero decir? Que quizá, si en esta reunión vuelva a pasar este picotazo, la gente que quiera invertir a más corto plazo o que quiera sacar sus ganancias, podría tener una oportunidad. Pero no lo sé. También muy posiblemente el precio no alcance estas cotas, sabiendo la tenacidad o el mazazo de Power. Y en venas semanales podríamos ver el posible punto de inflexión, cuando realizamos el vídeo. Esto sería la primera onda, el retroceso. Y entre esta semana en la que viene, creo que comprobaremos, o de aquí tres, si este movimiento se vuelve a hacer más grande, más largo, superando otras cotas, o en cambio retrocede. Creo, creo, creo que va teniendo pinta que esto ya va a ir ganando terreno hacia arriba. Bitcoin en velas de cuatro horas. Semana anterior, fulgurante. Desde los 51.000 euros, llegó tranquilamente a los 63.000. Y esta semana, como hacía semanas que no nos tenía acostumbrado, está empezando con mucha fuerza. En velas semanales nos daremos cuenta que estaríamos superando ya los máximos que se hicieron en torno a abril-mayo del 2021. Y vemos que estamos muy, muy cerquita de esos máximos de noviembre del 2021. Podríamos apreciar el RSI con sobrecompra. Y ahora ya estaríamos viendo el ciclo que tiene que venir, el último, penúltimo y antepenúltimo. Y podremos ver un poquito de manera más clara lo que estaba comentando antes sin las imágenes. ¿Qué os quiero decir? Podemos darnos cuenta como en diciembre del 17 fue, de este tercer ciclo, el máximo. Podemos ver como en este cuarto ciclo, el máximo de Bitcoin en abril hizo un picotazo, pero luego fue en noviembre. Por lo tanto, ahora faltaría este siguiente ciclo, que teóricamente encontraríamos este punto máximo a finales del 2025. Pero si os fijáis, en los otros ciclos o ocasiones, cuando superaba estos máximos, no estaba en el primer año. Estaba entre el primer y el segundo año. Y nos damos cuenta o podemos apreciar que una vez supera estos máximos, realmente no retrocedió. Subió, subió, subió hasta alcanzar el siguiente máximo. Vamos a repetir este ejercicio. Podemos coger estos máximos de noviembre del 17 y que podemos apreciar que en noviembre del 20, cuando los empezó a superar, no retrocedió. Subieron hasta arriba, hasta arriba. Y aquí sí que es verdad que no se fue hasta diciembre o noviembre, sino que en abril ya marcó el primer máximo. Que luego, insisto, lo veremos con Ethereum. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en este ciclo. Pero ¿verdad que cuando alcanzó los máximos no frenó, siguió subiendo? Alcanzó los máximos, no frenó, siguió subiendo. No sería mucha locura pensar que ahora estamos casi casi testeando estos máximos que no vaya a frenar, que vaya a seguir subiendo. Y ahora, por ejemplo, seguimos con velas mensuales, pero vamos a analizar Ripple. Ok, ¿qué nos daremos cuenta? Que este primer máximo, con los datos que tenemos de esta gráfica, fue en enero del 18, que coincidiría más o menos con Bitcoin en diciembre del 17. Pero nos damos cuenta que el siguiente gran máximo fue en abril del 21. En noviembre del 21, que fue cuando Bitcoin marcó su segundo máximo, Ripple en este sentido no se acercó, ya estaba más lejos. Podéis ver que tendríamos una bandera, ya lo seguiremos trabajando en propios vídeos. Sigo con el tema del editor. Como esto se accione, tiene muchos números que supere este máximo y el anterior. Pero si os fijáis, aún falta tiempo, como para que inicie este bullrun o el teórico bullrun que empieza o termina en noviembre del 25. Estamos en el 24, falta un año y medio. Pero los precios ya están subiendo. A ver qué ocurre. Y quizá lo debería haber explicado anteriormente con Ethereum, que se ve más claro. Podemos ver este gran picotazo en enero del 18, coincidiendo más o menos con Bitcoin a finales de diciembre. Podemos ver el primer picotazo en mayo del 21 y Ethereum, a diferencia de Ripple, sí que en noviembre alcanzó sus máximos. Pero habíamos visto que, por ejemplo, Ripple no. Ripple ha retrocedido y aquí es lo que estuvimos hablando de ese triángulo rectángulo que tardó un poquito en activarse, más que nada porque no era el triángulo de esta turquesa, sino de la lila. Pero una vez activado, ya veis que es uno, dos, tres meses y ya ha llegado al objetivo. La semana pasada estábamos al 80,75. Esta semana ya lo ha superado o ha llegado a esta figura analítica. Aquí, por ejemplo, podremos coger otro ejemplo de Dogecoin, Meme, que podemos ver cómo el máximo a máximo que hizo fue en mayo del 21. Aquí no sale el anterior ciclo, pero es lo que os comentaba. Estos tokens, igual más vinculados a Ethereum, hicieron el picotazo en mayo del 21, pero luego en noviembre no. Con lo que os quiero decir, en principio los ciclos son cuatro años. Pero si de noviembre del 17 ya no fue en noviembre del 21 que podríamos intuir o apreciar que se hizo en mayo del 21, ahora no va a volver a pasar lo mismo y vamos a tener que esperarnos, si esta teoría fuera así, no vamos a tener que esperarnos hasta finales del 25. Si se vuelve a adelantar un episodio de cinco o seis meses, lo que entonces fue en mayo podría ser que fuera en diciembre de este año o incluso algunos analistas comentan que después de verano. Esto ya sabéis que no se puede estrepolar, que rentabilidades pasadas no aseguran futuras, pero es de primordial importancia que cada uno tenga su estrategia, que sepa dónde está, dónde va y que en función de lo que haga el mercado, independientemente de lo que haga el mercado, tenga su estrategia para estar tranquilo y seguro. Y todo esto es una reflexión abierta, estoy hablando para no estar callado, pero sí que es verdad que a diferencia de los otros ciclos puede ser que se esté anticipando. Entonces todo el mundo tiene que prever cualquier escenario que pueda pasar. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Vemos las bolsas en máximos, vemos las criptomonedas empujando, vemos esa renta fija, los bonos, esos tipos de interés que se están resistiendo, vemos ese IPC que no acaba de calmarse y realmente, sinceramente, viendo la gráfica del Brent, ahora mismo no soy muy positivo. Pero ya sabéis que en cualquier momento puede surgir un cisne negro, ya sabéis que cambian de opinión más pronto que tarde y hay que ir paso a pasito y con pies de plomo. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!